¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a Voces del Senado. Este es el programa institucional del Senado de la República que todas las semanas les cuenta la agenda legislativa. Hoy desde la hermosa ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico y que fuera escenario durante la presente semana del acto protocolario más importante que se ha dado en la región Caribe. La firma de la región administrativa de planificación del Caribe, RAT Caribe. Ocho gobernadores, la mesa directiva del Congreso de la República, gobernadores de la costa atlántica, diputados y concejales se hicieron presentes en la firma de este pacto, el pacto para la autonomía de la región Caribe. Con este marco les damos la bienvenida y les contaremos lo que ha ocurrido durante la presente semana en el Senado de la República. El Senado de la República a través de la mesa directiva y de la Comisión de Ordenamiento Territorial le dijeron sí a la región Caribe, le dijeron sí a la firma del acto protocolario. La región administrativa de planificación será un elemento que armonizará las políticas de estado de la costa atlántica colombiana. Veamos lo que ocurrió durante la firma de ese acto que en principio estaba establecido para llevarse a cabo en la Universidad del Atlántico, pero que por algunos motivos de sabotaje de algunos estudiantes no pudo hacerse en el sitio. Se hizo finalmente en la gobernación del Atlántico, en donde el presidente del Senado, Efraín C.P. Dazarabia, destacó las bondades de este acto protocolario. La red Caribe es un avance significativo para la región Caribe, para la verdadera descentralización administrativa que requerimos los costeños y por supuesto los hombres caribos. Hoy nos encontramos muy contentos y muy dichosos porque es el primer paso hacia la verdadera descentralización administrativa. Luego vendrán nuevos proyectos como la misma descentralización a través de las Ley 715, a través de las regalías que requerimos en la región Caribe. Felicitar a toda la Costa Caribe, a su dirigencia, a sus gobernadores, en especial al gobernador Verano de la Rosa, porque por fin se va a materializar este sueño de todos los costeños de tener independencia en nuestro tema de planificación de Costa Caribe. Saludo con beneplácito a la región administrativa y de planificación RAP para la región Caribe. Considero que esto puede ser una linda oportunidad para poder pensar como región, para podernos convocar, para poder identificar proyectos que puedan tener un impacto real en la calidad de vida de nuestros habitantes. La creación institucional de la región Caribe, mediante la primera figura, la primera etapa, la RAP, región administrativa y de planificación, para más adelante llegar a la segunda y definitiva etapa, la RET, región como entidad territorial con autonomía plena, con gobierno propio, sin ser secesionistas, sin ser independentistas, sino en el reconocimiento de que Colombia, por naturaleza, por origen social, por desarrollo económico y por vocación política, es un país de regiones. Saludar a todos los gobernadores de la región Caribe, felicitarlos y apoyarlos a cada uno en este proceso tan importante que es la asociación y la integración de toda la región Caribe para buscar muchos más recursos en pro del bienestar de esta región, del cual seguiremos impulsando desde nuestro Congreso, del cual seguiremos apoyando para que hoy la situación que acontece de las necesidades básicas insatisfechas, que estamos por debajo del promedio nacional, se puedan gestionar a los recursos que puedan prohíber a satisfacer esa situación que acontece en los diferentes sectores de nuestra sociedad y presencialmente en el impacto social que puede tener esta consecución de recursos. Creo que es importante apoyar esta iniciativa que ustedes están promoviendo hoy desde Barranquilla, que es una región autónoma para que el Caribe colombiano pueda asumir de manera conjunta todos los departamentos de esta importante región, proyectos de impacto en toda la región. En este momento el Congreso en conjuntas aprobó lo que nosotros hemos denominado el esperpento de un tribunal de justicia paraconstitucional, esto es por encima del ordenamiento jurídico vigente, entregándole a 51 personas con una calificación y un sesgo ideológico muy de izquierda todo el manejo del aparato de justicia en el país por 15, 20 o 30 años, no sabemos. El poder de la unión es la frase con la cual se ha identificado a la regionalización en el Caribe colombiano. Ese poder se vio notorio, se observó esta semana con la presencia de todos los gobernadores de la costa atlántica en este evento. Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, ha sido considerado como impulsor de esta regionalización de este proyecto de RAT Caribe. Durante la firma del acto protocolario dijo, esto es el inicio. Porque los gobernadores creemos en la universidad pública y creemos que la universidad pública tiene que ser el escenario natural donde se discutan, donde se analicen, donde se hagan los eventos importantes para que realmente podamos tener desarrollo económico y social. Esa ponencia fue aprobada en la Comisión de Ordenamiento Territorial por unanimidad. Esa es la ponencia que hoy nos permite estar en la primera etapa del sueño Caribe. La primera etapa del sueño Caribe es la región administrativa y de planificación. La primera etapa del sueño Caribe que transita a romper la centralización que venimos viviendo en Colombia y que cada uno de ustedes, gobernadores, tiene que estar haciendo cola, como lo hacen los alcaldes, ante las entidades nacionales, pidiendo el favor que viabilicen un proyecto y pidiendo el favor que les asignen una partida. Yo creo que a partir de hoy se rompe esa condición de menesterosos en que hemos estado en el Caribe colombiano. Como hecho histórico para la región Caribe, se firmó en la Gobernación del Atlántico la planificación administrativa de la región Caribe, RAT. Este proyecto le apuesta a la autonomía regional y a la unificación del proceso administrativo de los departamentos. San Andrés quedó incluido en este programa después de que el Instituto Agustín Codazzi lo reconociera como parte del área colombiana. A continuación, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, da su apreciativa. Cuando regresemos les contaremos otros hechos de la agenda legislativa en voces del Senado. Ahora nadie se va a dar por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. El Instituto Nacional para Ciegos, INSE, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo. Todos por un nuevo país. El Senado de la República aprobó esta semana el proyecto de presupuesto de la Nación para el año 2018. Algunos de los aspectos importantes de lo que será la inversión en ese presupuesto. Aquí están los detalles. Con 55 votos por el sí y 3 en contra se aprobó 235.5 billones de pesos vigencia 2018 para el presupuesto general de la Nación. Entre los ajustes en el presupuesto del proyecto de ley entra el posconflicto y se ajustó el monto para la educación. Para este sector se asignó 100 mil millones de pesos enfocados al fomento de la educación superior. Se ha cerrado el registro y el resultado de la votación es como se va a anunciar. Por el sí, 51 votos electrónicos, 4 manuales de los senadores Duque García, Gerlene Echeverría, Andrade Serrano y Javier Tato Álvarez. Total 55 votos por el sí y por el no, 3 votos. En consecuencia se ha aprobado el texto que se discutió y se aprobó en la plenaria, el título y que se convierta en ley de la República. Entre las opiniones de los senadores hubo unas a favor y otras en contra. El congresista Ángel Custodio Cabrera, al igual que Navarro, pide que se analice al detalle el programa Ser Pilo Paga, para lograr mayor cobertura y beneficiar a los estudiantes. Es que hay un tema que yo creo que el país debe mirar con cuidado, es el tema de la educación pública en este país, la educación pública de carácter superior. Señor, señor ponente y señor ministro, acuérdese que nosotros aprobamos la reforma tributaria, en los cuales el uno, un punto de esos tres puntos van con destino a la educación. 170 mil millones, una disminución impresionante. Y con toda razón los rectores de las universidades públicas pusieron el rito en el cielo. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? No es que haya una disminución del presupuesto de la educación superior, sino que por el crecimiento de Ser Pilo Paga y por la vía de financiación del ICTX, para que con las ventas del ICTX se financie Ser Pilo Paga, el dinero de la educación superior está yéndose a Ser Pilo Paga. En el año 2018, Ser Pilo Paga vale 847 mil millones de pesos, 847 mil para subir a 34 mil estudiantes que están en este momento siendo favorecidos por ese programa. Y más del 90% de ese dinero va para las universidades privadas. Claudio López denuncia que el Ministerio de Hacienda le miente a la educación, porque a la universidad privada le dan 800 mil millones de pesos. A la universidad pública le están dando miserables 100 mil millones más, mientras a Ser Pilo Paga le están dando más de 800 mil millones de pesos y lo están sacando de una cosa que aquí llaman contracrédito, que en la vida de verdad es una figuración contable para aumentar el déficit de la nación. El senador, ponente del debate, Senen Niño, aseguró que la educación en el país requiere un cambio constitucional. Si uno hace el per cápita, ¿cuánto valía Ser Pilo Paga por estudiante? El año pasado, en la privada valía 11.8 millones de pesos. En la privada, el año pasado. En la pública valía 1.038 mil pesos promedio per cápita. Pero para este año, en la privada subió a 21 millones de pesos, 172 mil. Y en la pública, el per cápita de Ser Pilo Paga, según los datos dados por el Ministerio de Educación Nacional, se sube a 8 millones 309 mil pesos. El debate se dio alrededor de la implementación de la Jornada Única en el país, el programa Ser Pilo Paga, la situación de la Fundación Universitaria San Martín y el presupuesto para la educación. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, a raíz de todo este reordenamiento de las finanzas de los que se viene hablando a raíz de los acuerdos de paz, ¿por qué no en el tema financiero se reorientan recursos para el sector educativo? Pues si eso ha sido una premisa que se ha planteado, en todos los países se plantea que el eje del desarrollo y del desarrollo en las nuevas condiciones de la ciencia y la tecnología es la educación. Colombia sí ha avanzado. Y Colombia ha avanzado gracias al trabajo de todos los que tenemos una responsabilidad en la materia, incluido el Congreso, incluido los rectores, incluido los docentes, incluido incluso FECODE. Todos hemos actuado de manera que hoy Colombia puede mostrar resultados importantes. Y eso es algo que tenemos todos que reconocernos. Colombia sí está avanzando. Nos cuesta reconocernos cosas que hemos logrado entre todos. Es como el primer mensaje que quisiera mandar. El segundo mensaje es, ¿qué nos falta? Por supuesto que nos falta. Es una tarea en la que estamos todos los días de la vida. Y es una tarea que nos tomará años para llegar a ese nivel que queremos llegar. Pero es una tarea en la que todos tenemos que seguir trabajando e involucrados. La Fundación Hans Seidel, al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo, con sede en Colombia, entregó los certificados a los jóvenes que cursaron el seminario Poder Legislativo, Partidos Políticos y Campañas Electorales. La presidenta de la Fundación, Úrsula Menle, destacó la importancia de su participación y la acogida que ha tenido en el país. Yo creo que nosotros tenemos que ser activos para que todos aquellos cometidos que tiene la Fundación Hans Seidel, que sean punto céntrico, que es fortalecer la democracia, la paz. Y por ello, hacemos un llamado a todos los colombianos de trabajar conjuntamente para que la política tenga un fundamento que sean valores, para que ese fundamento sea un fundamento seguro, que sea necesario para que la población y los jóvenes tengan confianza en las instituciones de la democracia, tengan confianza en el Parlamento, es decir, aquí en el Congreso, en el gobierno, en la justicia, y que aquellas personas que elaboran en estas instituciones y en estos medios, que estas personas puedan justificar esa confianza que les da a ellos la población y los jóvenes. Uno de los jóvenes certificados resaltó la labor que realiza la Fundación y cómo dicha capacitación representa la promoción del bienestar social. Representa un logro muy importante para la labor legislativa y de igual forma para la campaña electoral que está en curso para poder transmitir estos conocimientos que adquirimos a través de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y de igual manera con el apoyo de la Fundación Hans Seidel. Muy importante que podemos salir a compartir los conocimientos sobre la manera eficiente de hacer política responsable y de igual forma ejercer la labor legislativa con responsabilidad y con mayor compromiso. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierra fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras, el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene una hectárea y está con 8 mil plantulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas y no nos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Barranquilla se sigue considerando como una ciudad muy importante para realizar grandes eventos. Uno de ellos es la Feria Bioexpo, que se cumplirá a finales de este mes en la capital del Atlántico. Mónica Salazar estuvo con los organizadores. Bioexpo es una feria especializada en negocios verdes. Se realiza cada dos años. En esta ocasión va a ser en Barranquilla, del 26 al 28 de octubre en Puerta de Oro de Barranquilla. ¿Cuál es el objetivo de este evento? El objetivo de este evento es demostrarle a la gente, al público en general, que los negocios verdes son una realidad y es una forma de crecimiento en el país. Básicamente estamos generando empleo y estamos generando riqueza a través de unos criterios ambientales. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar mucho al ecoturismo. Teniendo en cuenta que la línea temática de este evento es el ecoturismo, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir cada empresario que quiera postularse a esta oportunidad? Muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos que cumplir con unos criterios medioambientales, sociales y obviamente económicos. Parte de esos criterios están definidos en nuestra página de internet, en la página del Ministerio de Ambiente. En el Plan Nacional de Negocios Verdes están definidos y cada autoridad ambiental tiene una ventanilla de negocios verdes que ayuda a la gente a identificar estos criterios de negocios verdes. ¿Qué tuvo en cuenta el Ministerio de Ambiente para poder crear esta oportunidad? Pues tuvimos en cuenta, esto es una realidad, está pasando en todo el planeta, es una forma de crecimiento diferente. Tenemos que de una forma diferente crecer, es la alternativa económica verde que tenemos y eso es parte de lo que queremos demostrarle a la gente, que se puede crecer de una forma limpia y en sostenibilidad con el ambiente. ¿Qué mensajes se le puede dejar a todas estas personas que aún creen en la oportunidad de cuidar el medioambiente, de generar nuevas alternativas, que de cierta manera son diferentes pero aportan muchísimo, no? Efectivamente, esto es un tema que no es de moda, es una realidad en el planeta. Como ustedes saben, el cambio climático nos está haciendo que cambiemos de una forma diferente y de un crecimiento diferente y esto es una realidad y es parte de lo que queremos demostrar en Bioexpo en Barranquilla. Y así estamos llegando al final de Voces del Senado por hoy, con esta alegría desde Barranquilla, pero con esta alegría de toda la región Caribe y este canto. Los niños del Cesar que llegaron aquí a deleitar a quienes asistieron a la firma del acta protocolaria de la región Caribe. Región Administrativa de Planificación. Estos son los niños cantores del Cesar. Estos son los niños cantores del Cesar. Estos son los niños cantores del Cesar. Estos son los niños cantores del Cesar.